Hola, 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 hola manos en el piso ¡Hija! Miren duro esa cadera Miren duro esa cadera Miren duro esa cadera Para mesa Pro- body autograph Pro- bodykop Con las manos en el piso Con las manos en el piso Pon las manos en el piso... Sabemos ahorita que venimos vacilando yo veo en tu cara de que tú lo estás gozando tú te montas en la mesa para que todo el mundo te vea Él sea tu ánimo, es verdurosa cadera Mueve la cartera, dale, mueve la cartera Mueve la cartera, dale, mueve la cartera Jam, jam, jam Taga, 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 t Oye, tú sabes que andamos directamente desde Medellín, Colombia. ¿Cómo va? Oye. ¿Cómo va? Oye. Mami. Zumba. El, el, el Rope Baila.